chicos que os parece 435 mil euros que ha gastado el gobierno de españa en subvencionar a siete asociaciones feministas que pidieron el indulto de juana ribas que os parece este tema una maravilla como siempre el gobierno de españa del lado de la politización del lado de la polarización de la sociedad y del lado de hacer una brecha entre españoles ya irreparable vale siempre del lado del feminismo claro que sí porque el feminismo no es igualdad el feminismo es esto casos como el de juana ribas feminismo casos como el de verónica saldaña feminismo eso es el feminismo y el gobierno de españa aún habiendo sentencias en contra sentencias que definían a juana ribas como una como que había sustraído a sus hijos cuando el padre era el que tenía la custodia aún así el gobierno de españa se pone a favor de todas esas asociaciones feministas que defenden que defienden a juana ribas vamos a ver este asunto y aquí os digo bueno vamos a ver lo primero luego os voy a decir un par de cosas el gobierno regó con cuatro si estamos en libertad digital vale el gobierno regó con cuatrocientos treinta y cinco mil euros a siete asociaciones feministas que pidieron el indulto de juana ribas las siete asociaciones feministas subvencionadas por el ministerio de igualdad y por el gobierno solicitaron el indulto de juana ribas en mayo de 2021 bien a mira tenemos que nos lo lee nos lo lee un bot porque no se oye hola porque el gobierno regó con cuatrocientos treinta y cinco mil euros a siete asociaciones feministas que pidieron el indulto de juana ribas las siete asociaciones feministas subvencionadas por el ministerio de igualdad y por el gobierno solicitaron el indulto de juana ribas en mayo de 2021 el gobierno subvencionó con cuatrocientos treinta y cinco mil euros a siete asociaciones feministas que pidieron el indulto de juana ribas fenomenal dichas ayudas económicas fueron de concedidas por el ministerio de igualdad irene montero a través de subvenciones directas el ejecutivo de pedro sánchez aprobó en el consejo de ministros del pasado 16 de noviembre el indulto parcial de juana ribas tras ser condenada a dos años y medio de prisión por el tribunal supremo por un delito de sustracción de menores por el secuestro de sus hijos tres dicho indulto su pena se redujo a un año y tres meses y se eliminó la prohibición de cuatro años para poder ejercer la patria potesta o sea el gobierno riega con dinero público a asociaciones que defienden a una delincuente bueno ya conocemos al gobierno de españa está acostumbrado a pactar con delincuentes porque no les iba a dar dinero está acostumbrada a pactar con con partidos filo terroristas como no les iba a dar dinero a las feministas que defienden el caso de juana ribas que defienden el indulto a juana ribas a pesar de que ha sido ha sido declarada como persona bueno aparte de cumplir una condena en prisión como que ella no tiene la custodia de sus hijos después de todo lo que hemos visto durante todo este tiempo de juana ribas no entonces claro a mí me asalta la duda me asalta la 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 no la reflexión de si estas organizaciones feministas en realidad creen en estas causas que defienden o en realidad simplemente están ahí porque vale por el tema de los dineros a lo mejor es un poquito por el tema de oye pues que yo estoy aquí que soy una soy una asociación soy un chiringuito vale me tienes que dar el dinero porque si no no te hago la campaña política la campaña política que tú quieras a ir el montero me refiero entonces me tienes que dar dinero porque aquí gratis no entonces juana ribas eres consciente de que te han utilizado han utilizado tu caso y lo peor han utilizado a tus hijos las feministas españolas simple y llanamente por dinero eres consciente de eso eres consciente de que de que para ellas sólo eres un una un instrumento para poder tener acceso a los fondos públicos o sea aquí la gente es consciente de que el feminismo es esto el feminismo es esto el feminismo es poner la mano vale para que me paguen por hacer campañas a favor de juana ribas porque estas asociaciones feministas no hicieron todo esto gratis no se supone que están luchando por una causa porque necesitan el dinero público para defender una causa que ellas consideran justas porque es que a lo mejor lo que sucede aquí es que ellas no están por una causa vale ellas no están reivindicando nada por una causa ellas están reivindicando todo esto por dinero y punto es lo que hay esto es el feminismo en españa dinero y poder para tías para que tías puedan hacer lo que les dé la gana impunemente vale esto es lo que están haciendo bueno vamos a seguir escuchando al voto según la resolución del ministerio de igualdad a la que ha tenido acceso libertad digital sobre la concesión de subvenciones destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal en el año dos mil veinte seis asociaciones feministas que pidieron el indulto de ribas recibieron ayudas económicas sólo unos meses antes de su solicitud se trata de la federación provincial de asociaciones de mujeres de málaga ahora que recibió nueve mil cuatrocientos nueve euros forum de política feminista 17 mil trescientos veinticuatro ahí es nada en la sub 17 mil quinientos treinta euros federación nacional de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas 28 primero un mensaje de nuestros patrocinadores come to the new leroy merlin adeje and get the latest offers and save on improving your home for example change your bath to a shower and save water every day if you are a member of the level of the club get a 300 euro gift voucher for your next purchases hurry and get this bargain for the first of february leroy merlin bringing your ideas to life en inglés 1361 euros asociación de mujeres juristas temis 17 mil 134 euros y fundación mujeres 19 mil 848 euros a ver a ver el siringuito vale vale asociación de mujeres de málaga agora foro de política feminista 17 mil 324 asociación la sur federación nacional de asociaciones de mujeres separadas separadas y divorciadas asociación de mujeres juristas temis fundación mujeres vale todas estas todas estas todos estos chiringuitos participaron de oye tengo que tengo que bueno tenemos que hacer nuestras mierdas feministas y nuestras reivindicaciones y tal ahora está mucho con el rollo de juana arribas la está defendiendo irene montero y todo este rollo bueno queréis que hagamos actos y que convoquemos a las mujeres y que vayamos a escrachar a los jueces y todas estas cosas nos pagáis nos pagáis porque gratis no lo vamos a hacer vale porque defender causas gratis o con el dinero de las afiliadas eso no mejor subvencionemos todos estos movimientos y todos estos chiringuitos por el estado español claro que sí bueno vamos a continuar con el despilfarro parte el gobierno a finales de ese mismo año concedió subvenciones directas a cuatro de estas asociaciones asociación la sur 43 mil 211 euros federación nacional de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas 94 mil 84 mil colega asociación de mujeres juristas que mis 64 mil 414 euros y fundación mujeres 43 mil 211 euros tras pedir el indulto de ribas en mayo de 2021 cinco de las asociaciones volvieron a resultar agraciadas con las subvenciones del departamento de irene montero a finales de año que maravilla la resolución sobre la concesión de subvenciones destinadas a apoyar el movimiento asociativo que maravilla estatal en el año 2021 a la que ha tenido acceso también el de federación provincial de asociaciones de mujeres de málaga ahora 9 mil 942 euros forum de política feminista 17 mil 715 euros asociación la sur 7 mil 930 euros que bien son de mujeres juristas de mis 16 mil 627 euros y fundación mujeres 19 mil 872 euros a dichas entidades se sumó en estas subvenciones adjudicadas por el ministerio de igualdad en el año 2021 la asociación mujeres supervivientes de violencias de género desde el sur construyendo la igualdad que recibió 6 mil 379 euros tras haber pedido la medida de gracia para ribas en total las siete asociaciones feministas que pidieron el indulto de la madre secuestradora de granada fueron regadas con 435 mil euros en subvenciones directas de gobierno y en ayudas del ministerio de igualdad de irene montero entre los ejercicios 2020 y 2021 asociación alucineo que fuerte o sea casi medio millón pero ojo eh ojo asociaciones feministas vinculadas con el psoe con el psoe tres de las asociaciones feministas más subvencionadas por el ejecutivo y que solicitaron el indulto de juana ribas están históricamente vinculadas al psoe fundación mujeres asociación de mujeres feministas temis y la federación nacional de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas mira se les ha a no perdón con el cursor aquí parecía el símbolo del dólar tío allí en divorciadas con el cursor aquí parecía el símbolo del dólar y yo mira se les aquí se les ha se les ha escapado aquí un símbolo del dólar no la fundación mujeres en la organización que posee vinculación más directa con el psoe su presidenta es la vicesecretaria general socialista elena valenciano y su presidenta de honor es la histórica socialista carlota bustelo garcía del real que también fue la primera presidenta del instituto de la mujer lol tío pero de verdad vaya chiringuito vaya chiringuito que rentable tío qué rentable sale ser feminista en españa eh o sea vamos a ver qué tontas no son todas estas tiktokers y todas estas niñas en tiktok hablando de los derechos de las mujeres y no sé qué y todas estas gilipolleces todas estas no son tontas y lo que quieren es acabar aquí con sueltito fijo y subvencionaditas claro que sí pero es que es súper es súper rentable el feminismo qué maravilla la asociación de mujeres juristas temis también tiene estrechas relaciones con el psoe su actividad su actual presidenta es maría ángeles jaime de pablo que presentó junto a la delegada del gobierno contra la violencia de género victoria rosel el estudio la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas además su expresidenta amalia fernández doyagüe que esto la violencia sexual de los niños y las niñas al final seguramente las víctimas eran las mujeres no los niños y las niñas vale amalia fernández doyagüe participó junto al psoe en la elaboración de la ley integral de medias contra la violencia de género la ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo por último la federación nacional de asociaciones de mujeres separadas y divorciadas también guarda relación directa con el psoe su presidenta es ana maría pérez del campo noriega y la vicepresidenta es maría ángeles ruit tagle histórica afiliada del psoe y la ugt que fue diputada regional y concejal qué bonito qué bonito qué bonito el dinero de los españoles en regar ya no solamente asociaciones asociaciones ideológicas ya no solamente en asociaciones que hacen campañas políticas para que se indulte a una delincuente sino en asociaciones vinculadas históricamente al partido socialista es decir el partido socialista robando a manos llenas el dinero de los españoles para regarlo a sus instituciones os dais cuenta de lo grave que es os dais cuenta de lo grave que es esto es españa amigos esto es españa un aplauso un aplauso esto es españa chicos el psoe robando delante de todos de todos los españoles robando el dinero de todos los españoles para regar a asociaciones afines al psoe psoe state of mind correcto perro fotosensible increíble todo esto maravilloso le di a la out y ya nos ponemos con los alien audios vale